Parlay Free T2-2 ¿Quieres ganar tus parlay, beats y predicciones hoy en día? Sean todos bienvenidos un día más a su canal Tastero Illuminati Empezamos el día de hoy, 23 de mayo del 2024 Un día más de predicciones y cronónticos parlay Les tenemos dos beats de regalo Pero antes todo, recuerda que este video lo traigo a ustedes gracias a B365 Mira el video al final, regalos a través de él Vamos con un pequeño resumen del desastre del día de ayer Solo cobramos el parlay gratis y la directa El resto de los planes, muy mal señores Hoy vamos por el desquite, datos número uno de regalo Fútbol, Liga, Turquía El equipo de Bexitas se enfrenta al equipo de Trampson Sport En este partido, nuestro regalo del día de hoy será El equipo de Bexita y Trampson Sport Más de 1.5 goles entre ambos equipos Métodos de pago disponibles y activos Recuerda que ahora también estamos en Paypal y Binance Dato número 2 MLB Béisbol El equipo de Detroit Tigers se enfrenta al equipo de Toronto Blue Jays Por parte del equipo de Toronto, su lanzador será Kevin Gossman Dos partidos ganados, tres perdidos, una efectividad de 4.89 Por parte de Detroit, su lanzador será Jack Felicity Un partido ganado, tres perdidos, una efectividad de 3.79 Nuestro regalo del día de hoy será el equipo de Toronto y Detroit Tigers Menos de 8 carreras cúntales Le damos la bienvenida a las 20 personas que se afiliaron o renovaron sus planes el día de ayer Lamentablemente ayer nos dieron una balización Hoy vamos por el desquite Acá te dejamos con los resultados de la MLB Béisbol del 22 de mayo del 2024 ¡Suscríbete al canal!